¡Hola! Soy yo, TheBetSkerman, en un nuevo video, y esta vez estamos en un nuevo episodio de Plantas vs Zombies Heroes. Y bueno, voy a decir que me cumplió el profesor Tormenta Cerebrar. La verdad es que me parece el mejor héroe que puede tener el Plantas vs Zombies Heroes, por su habilidad de eureka y invocar 3 cartas aleatorias. Porque vamos, son 3 cartas aleatorias. Y pueden tocarte legendarias o super raras, o también puedes tener muy mala suerte como yo, como que te toquen comunes y cosas así. Pero, no es tiempo de fijarse en eso, y vamos a probar este héroe zombie. He de decir que personalice mi mazo, esta vez no pienso usar un mazo de Popcap, porque no tengo los zombies que quisiera tener para jugar con ese mazo. Hasta que tenga los zombies que quiero tener para jugar con los mazos, voy a usar esos mazos, porque si no los tengo, ya verás lo que pasa. Ya ves lo que pasa. De momento no me han tocado malos, y de hecho no quiero cambiar nada. El teleporter me ha salvado la vida y en ocasiones super especiales. A lo mejor en vez de jugar eso, mejor juego esto. Sí, sí, yo creo que voy a jugar esto. Así que no pones nada, pues yo no pongo nada. Te seguiré el juego, jovencito. En mis tiempos, ok, no. Sigo sin poner nada, me voy a guardar eso. Así que quieres jugar así, ¿eh? Bien, jugaremos así. ¿El cadete espacial valdría la pena o esto? Cadete espacial, cadete espacial, cadete espacial. ¿Te imaginas juego esto y me toca la gallina de fuego? Vamos, eso sería... Sería un placer. Sería hermoso, sería hermoso. Ok, eso me va a doler. Pero esto te va a doler a ti. Gallina de fuego, gallina de fuego. ¡Sí! ¡Gallina de fuego, LOL! Y yo que lo decía de broma. Gallina de fuego, gallina de fuego, gallina de fuego. Esto todavía no lo quiero usar. Gallina de fuego, gallina de fuego, gallina de fuego. Ahora que vas a hacer Bob Villanueva Tengo una gallina de fuego La mejor carta que Y no tengo nada Ampibio, perfecto Mi gallina de fuego Era especial Ella y yo teníamos algo que tú no entendías Bob ¿Por qué hiciste eso? Igual no se puede conquer Igual se congeló Pues ya qué, se congeló eso Así que vamos a poner Esto, ¿cómo se llama? Zombies ten lanzazombíitos Así que quieres hacer igualdad de año, eh Pues bien, acepto tu oferta Dos por uno Eso me va a doler a mí Pero esto me va a doler a ti Y solucionar esto Ya No puedo teletransportar ningún zombi Porque me he quedado sin cerebros Así que Hay que sufrir Hay que sufrir para ganar Este es mi lema En realidad no Eso lo inventó algún escritor que no fue yo Tú La única que no tienes fuerza Eres tú, piñita Ok No voy a usar esto Escucha amigo El mazo que tengo Es contra las plantas Que quieren congelar Así que esto no te va a servir de nada A veces el zombi Estén lanzazombíitos Puede ser bueno Pero en este caso No lo es Para nada Así que vamos a poner Esto Y en caso de que me elimine algún zombi Con algún truco planta Pues puedo usar el teleporter ¿A cuál le harás rebotar? Ah, interesante ¿Sabes? No me gusta tu cara Así que adiós Y ahora Dame un buen truco Uno muy bueno Un zombi ¿Esto qué hace? Un zombi Tiene más dos Listo 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 Hermoso Es hermoso esto Es hermoso Oh, eso es más hermoso Vamos a usar esto Y vamos a usar esto Por si las cosas se ponen pesadas Para invocar al No tienes nueces Uh, pero esto sí que me siento que me va a doler Uy, es que sería desperdiciarlo, pero Quiero que Aprovechar los últimos momentos De este Del profesor este que invoca cartas Una tartera yeti Más uno, más uno Pero uno sí se muere Este obtiene más uno, más uno Y este tampoco se muere Me voy a arriesgar Además se puede potenciar Sí, 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 sí Se potencia en cuanto El zombi se inlulancia a la línea anfibia Y ahora tengo algo que cubre la línea anfibia Y se potencia Espera un momento Debi potenciar al otro No, no, espera No, no, no Debi potenciarlo Uf, uf Necesito una línea libre Para hacer el 6 de daño Y así ganar Ok, ok, ok Pensemoslo bien Pensemoslo bien Se hago esto Y luego hago esto El héroe planta Se queda 2 de vida Y ahora tengo Cosas que maximizan su poder Bien Yo creo que lo he pensado bastante bien Dime que lo eliminas Las plantas No pueden sufrir daño En su turno Le dan una carta Las plantas Pero tú Amigo mío Eres un héroe planta No calificas En esa Categoría Lo siento Bob Villanueva Has perdido Y ahora te mostraré El poder De un zambito 1-1 En realidad es 2-2 Porque lo acabo de potenciar Pero entiendes la metáfora No Bob Villanueva Ha sido derrotado Por el profesor Tormenta cerebral Batallas duras He tenido últimamente Batallas muy duras Pero siempre Sobresalgo Con una sonrisa Estoy sonriendo ahora Por si no te has dado cuenta Y ahora Voy a acabar la grabación Porque normalmente Cuando llego a 15 minutos Que fue una partida Muy intensa En la cual termine perdiendo Pero fue muy intensa Lo iba a subir Pero la grabación No No quiso dar de sí Así que Pues bueno Al parecer Solo puedo hacer videos Como de 15 minutos Igual tengo que entrar A configuraciones De modis Y no arreglar eso Pero como sea Espero que el video Te haya gustado Si te ha gustado Siempre puedes darle like Suscribirte Etcétera Etcétera Y nos vemos En la próxima Adiós